Ya nada es provocador, ni siquiera para un niño No tienes que imaginar, porque todos lo pueden ver Cuestiona lo que te dicen, cuestiona las estrellas Cuestiona mamá y papá, lo que es bueno y lo que no Si la historia pudiera ser, como debería de ser Si el sexo en nuestra sociedad, no nos dijera como ser Porque siempre está, no en contra de lo que la historia me dio Si lo sexual fuera reconocido ante la religión No tendríamos necesidad de mostrar nuestros traseros Y yo confieso que lo he hecho, he vendido mi alma es verdad Harto de la vulgaridad, es mucho más social que mi verdad Si la historia pudiera ser, como debería de ser Si el sexo en nuestra sociedad, no nos dijera como ser Porque siempre está, no en contra de lo que la historia me dio Toda mi vida sentí que estaba mal Todo esté impulsado en desacuerdo Porque siempre he estado en contra De lo que la historia me dio Si la historia pudiera ser Como debería de ser Si el sexo en nuestra sociedad No nos dijera como ser Porque siempre he estado en contra De lo que la historia me dio Si el sexo en nuestra sociedad Si el sexo en nuestra sociedad No nos dijera como ser